¿De qué sirve tener el bolsillo lleno si la verdad no está conmigo? ¿De qué sirve tener las bendiciones de Dios si el Dios de las bendiciones no está conmigo? Sin el Espíritu en nuestra vida no es vida. ¿Para qué vida si Dios no está en nosotros? ¿Para qué vida si Dios no está conmigo? ¿Para qué vida si la verdad no está en mí? ¿Te has alejado de Dios? ¿Te sientes apartado? Vuelve a Cristo, Él te ama. Escuchemos juntos esta predicación de la Palabra de Dios. Y empieza el guía. Nos recibe un guía y nos dice, bueno, dispuestos a caminar. Vamos a caminar. Vamos a ir hasta el Nevado del Cocuy. Yo le había dicho a mi familia, yo voy a ir al Nevado del Cocuy. Y mi hija me dijo, opa, eso es para los jóvenes. Usted sabe, hay voces de ánimo por ahí que le ayudan a uno y son los más cercanos, ¿no? Y Cristian dijo, opa, eso dice que los que van por allá son jóvenes y que hay que prepararse. Y dice, bueno, pero yo voy a ir. Yo me comprometo, les dije, me comprometo a traer fotos de allá. Cuando eso no había WhatsApp, que usted tomaba la foto y diera, no, eso siempre ya hace rato. Y empezamos el camino hacia el Nevado del Cocuy. Yo tenía un compromiso. Íbamos un buen grupo y empezaron a quedarse en algunos. Y el Nevado del Cocuy no lo veíamos por ninguna parte. Y el guía preguntaba, ¿y todavía falta? Todavía falta mucho. Al rato de haber caminado, le dije, oiga, de verdad, estamos lejos todavía. Llevamos como unas tres horas, cuatro horas caminando. ¿Estás lejos todavía? Y me dijo, estamos ya casi para verlo. ¡Para verlo! Dijo, si me acompañan al paso que ustedes van unos 20 minutos a 30 minutos, ya lo pueden ver. Pero ya se habían quedado algunos rezagados en el camino. Dijo, falta una curva. Y cuando asomemos a esa curva, se van a encontrar con el Nevado. Y efectivamente, caminamos y vimos el Nevado, pero lo vimos cerquita. Y yo dije, uy, lo vamos a lograr. Lo vamos a ver. Lo vamos a tocar. Y entonces le dije, ¿y de aquí a allá cuánto? Dijo, al paso de ustedes por lo menos una hora. Pero yo veía eso como ver aquí ese techo, aquí cerquita. Había que descender a una profundidad y luego empezar a subir por una loza gris y fría. El hada, pero es gris, piedra, roca. El descenso es fácil. El proceso es, lo duro es subir, ascender. Hermanos, descender es fácil. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Jamás se me olvida un sueño que tuve una vez. Guillermo fue el director de esa convención, nadie me olvida. Fue mi primer predicación en un coliseo. Yo estaba, soñé una noche, porque ustedes saben, uno sueña. A veces porque come mal o porque come muy bien, pero sueña. Y yo soñé un día y desperté y le dije a mi esposa, tuve un sueño anoche espectacular. Me dijo, ¿qué soñaste? Y le dije, soñé que estaba en un coliseo. Estaba en un coliseo. Y que yo intentaba subir a esa plataforma y no podía. Pero cuando logré subir, el coliseo estaba solo. Y me pasaron a predicar, un compañero me pasó a predicar y me dijo, predique. Y yo dije, ¿a quién le voy a predicar si esto está solo? Me dijo, predique. Y comencé a predicar en el sueño. Yo soñé algún día predicar en un coliseo. Y Dios me lo regaló al poquito tiempo. Y jamás se me olvida mi primer sermón en un coliseo. Coliseo cubierto ahí del salitre. Lo titulé, más que vencedores. Jamás se me olvida. Pero quiero decirles, vuelvo a la historia subiendo. Yo me había comprometido y le había dicho a mis hijos, como sea yo llego. Y voy a tomar fotos allí. Cuando empezamos a subir, la loza fría. Y no teníamos zapato especial para eso. Hacen siempre procesos para ir allá. Se quedan en un lugar y luego comienzan otra vez al otro día para ir aclimatándose. Ese día llegamos derecho. Pero cuando íbamos en la mitad de la loza, yo le dije a William Barrero. William no trajo por ahí un lazo que me ayude. Porque ya casi no podía. Pero dije, pero yo me comprometí con mi familia. Que le iba a traer fotos de allá. Y eso me hizo llegar hasta allá. Me dijo, no traigo, no trajimos lazo. Dije, uy, yo necesito ayuda, hermano. Y reposeé un poquito y volvía. Y recansaba un poquito y volvía. Hasta cuando llegamos allá. Cuando llegamos allá. Le dije, lo logré, lo alcancé. Y me tiré en plancha y cogí el hielo blanco. Y dije, aquí estoy para tomarme la foto. Y yo quiero decirles, hermanos. Nosotros hemos empezado un camino. Anoche dije, es un camino de kilómetros. Pero con el primer paso que hemos dado. Quiero decirles en esta manera. Vamos a llegar. Con la ayuda de Dios lo vamos a alcanzar. Vamos a llegar. Nos van a tomar la foto. Se lo digo que sí. De verdad nos van a tomar la foto. A todos ustedes. Por eso quiero invitarles en esta mañana. Hemos comprado la verdad. Y estamos dispuestos a no venderla. No vamos a renunciar a esto. Aplauda la grandeza de este Dios. Aleluya. Su venida es premilenial. No vamos a pasar por la gran tribulación. Algunos no se hicieron vacunar. Creyendo que les iban a poner el chip. Y se murieron. A mí me dijo un pastor. Porque tuvimos. Me dio una llamada. Y me dijo que lo dejara entrar a la asamblea. Como fuera. Porque él era. Resultó hasta ser embajador. De por allá. No sé qué. Que él era embajador. Y que tenía toda la ley. Las normas. Y que él sabía que iba a ir a la asamblea. Y yo le dije. Oye hermano. Yo lo aprecio mucho. Pero si es de mi parte. Creo que no puede entrar. Porque nos han dicho que no puede entrar. Y entonces. Me dijo. Vea. Es que no me hago vacunar por varias cosas. Nosotros. No estamos para eso. Otros somos cristianos. Nosotros. Le creemos a Dios. Y si le creemos a Dios. Él nos protege. Él nos cubre. Yo le pregunté. Que si se había vacunado. Contra la toferina. Contra el tétano. Y contra todo eso. Que sí. Dije. Ah bueno. Entonces. Seguimos hablando. Del asunto. Y me dijo. Lo cierto es que yo no me voy a vacunar. Ahí le están colocando también el chip. Ahí están colocando muchas cosas. Y lo otro. Es que dicen que. Uno se vacuna. Y empieza a morirse. Y que le dan garantía. Por ahí 20 años. Y dije. Uy hermano. Yo los voy a aprovechar. Me quedan 20. Yo sí. Ya me hice vacunar. Me puse las tres dosis. Y ahorita voy para la cuarta. Yo tengo que hacer lo propio. Dios se encargará de hacerlo de él. Algunos pastores predicaron hasta en contra de eso. Y se levantaron doctrinas. Pero yo quiero decirle. No. A usted no le van a poner el chip. O usted quiere quedarse para que se lo pongan. ¿Sabe quiénes les van a poner? A los que no creyeron. Pero usted y a mí. Hermanos. Ya Jesucristo no nos puso un chip. Nos puso un sello de garantía. Nos puso sello de garantía. Y ya con eso tenemos. Bien. Por todo esto quiero invitarles a seguir. A continuar. A no desistir. A guardar la gran recomendación del escritor. Compra la verdad. Y no la vendas. He comprendido que la vida es la suma de decisiones. Estar aquí fue una decisión que usted tomó. Nadie le obligó. Usted dijo quiero estar aquí. Olmos. Quiso estar aquí hoy. Oye me alegro verlo viejo. Querido este hombre. De verdad que me gozo de verlo. En uso de buen retiro. Pero aquí. Queriendo. Amar a Dios con todo el corazón. Queriendo estar en los asuntos de Dios. Que Dios los bendiga mucho. Todos los días estamos abocados. A tomar decisiones. Algunas. Trascendentales. Otras no tanto. Pero no dejan de ser decisiones. Algunos están decidiendo ya en casarse. Otros seguramente ya en separarse. Pero son decisiones. Ojalá no estén aquí esas decisiones. Algunos están decidiendo si van a almorzar o no. Porque esa es una decisión personal. Continuamente. Compramos también. La actividad de comprar. Y en las damas. Si que más. Yo se lo digo por experiencia. A diario estamos determinando y participando selectivamente. Entre lo necesario. Y lo que me agrada. Entre lo que debo comprar. Y lo que puedo comprar. Entre el costo y beneficio. Divagando a veces en promociones. Vamos al éxito. Es que rebajaron. Estaba en dos mil. Y ahora vale mil novecientos noventa y nueve con noventa y nueve. Y nos dejamos engañar. Por una. Promoción. El texto de referencia nos invita a salir de compras. Y depositar en la canasta cuatro productos imprescindibles para la vida. Número uno. Se llama la verdad. Ese es el primer producto. Compra la verdad. De la verdad puedo recordar que Jesús dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. La verdad es para creerla. El camino es para transitarlo. Y la vida para tomar las mejores decisiones. Y por eso estamos aquí. La verdad nos ayuda a resolver la ignorancia. El error. La mentira. Y la contradicción. La verdad nos hace libres. Sabiduría. Nos enseña el camino de la obediencia a Dios. Es la facultad que tenemos de aplicar bien el conocimiento. Por estudio o por experiencia. La sabiduría. Podemos demandarla de Dios. Si alguno. Si alguno de vosotros. Tiene falta de sabiduría. Pídala a Dios. El cual da a todos. Y por poquitos. ¿Cómo? Abundantemente. El principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. La sabiduría de Dios es pura. No hacemos lo malo. La sabiduría de Dios es pacífica. Busca la paz. Es amable. Es bendigna. Llena de misericordia. Y de buenos frutos. Sin incertidumbre. Es la sabiduría. La disciplina. Es el tercer aspecto. La capacidad que nos permite conocer. El orden y la constancia. El que persevera hasta el fin. Oiga. Esto no es para haber empezado. Y quedarnos en el camino. Es para seguir avanzando. Y discernimiento es la cuarta. Me permite hacer juicio. Entre el bien y el mal. Y me libra de participar. En los actos opuestos. Al gran deseo de Dios. Que es nuestra santificación. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Pero quiero ahora entrar en detalle. Para esta ocasión. Quiero invitarles a comprar la verdad. ¿Cuál verdad? La única. Única verdad. Entendida. Y quiero decirles en esta mañana. La original. Verdad verdadera. La verdadera verdad. Que posee las características. Las ventajas. Y los beneficios propios de su esencia. Que la hacen diferente. Y atractiva. Única. Y tan especial. Que solo nos produce. En esta mañana. Todos una deuda permanente. Con la verdad. Hermano. Estamos endeudados. Con Dios. Todos los días. Cuando usted y yo. Nos levantamos. Ya Dios. Nos ha dado más. De lo que nosotros. Necesitamos. Y creemos. Tener. Aleluya. Por tantos beneficios. Proporcionados por Dios. Y hemos recibido. Muchas bendiciones de Dios. De verdad. Que me inspira. Para cuidarla. Y nunca venderla. Hoy solo quiero. Darla a conocer. E inspirar. A alguien. De los que están aquí. Conmigo. Para que. Ya que la hemos comprado. La hemos adquirido. No la vamos a vender. Nunca. De que serviría. Haber sido un miembro. De la junta. De que serviría. Haber sido pastor. De que serviría. Haber caminado. Veinte años. Si abandonamos. Este camino. Y vendemos. La verdad. No nos serviría. De nada. Haber dicho. Estuve en los ochenta años. Celebrando. Quise estar en los ochenta y cinco. Y no hicieron nada. De que serviría. Haber estado ahí. Si declinamos. Y nos vamos. Olvidando la verdad. No la vendas. Añadió el escritor. Quiero entender. El porqué. De esta. Recomendación. Y solo encuentro. Que los seres humanos. Desarrollamos. Habilidades comerciales. De intercambio. También pudiera pensar. Que por esta verdad. No pagué ningún precio. Y no me costó nada. Traigo a mi mente. El adagio popular. Lo que nada nos cuesta. Pues al fin y al cabo. Volvamos. Los fiestas. El significado que el de la mente representa. Esta verdad. Escúcheme bien. No se alquila. No se permuta. No está para la venta. Debemos enamorarnos de la verdad. Enamorémonos de la verdad. A todos los sedientos. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero. Venid. Comprad. Comed. Venid. Comprad. Sin dinero. Y sin precio. Vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero. En lo que no es pan. Y vuestro trabajo. En lo que no sacia. Oídme atentamente. Y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma. Con grosura. Inclinad vuestro oído. Y venid a mí. Oíd. Y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Dios dijo. Todos los que tengan sed. Vengan a beber agua. Las bibliotecas están llenas de libros. Que hablan de los vendedores más grandes del mundo. Busqué por todas partes. Para encontrar un vendedor fracasado. Y concluí. Encontrarme solo con uno. Que se llamó Judas. No quisiera verlo en esa lista. Ni a usted. Y que ninguno de nosotros. Estemos en la lista. Cuando leí su historia. Concluí. Como estando tan cerca de la verdad. Como sentado a la mesa. Muchas veces. Como comía del plato de Jesús. Y como pudo venderlo. Que ignorancia tan grande. Y a eso quiero invitarles. En esta mañana. A no vender nunca esta verdad. Vale la pena estar a la mesa del Señor. Con lealtad. Con sinceridad. En lo que hacemos. Como estando tan cerca. Bebiendo del agua. Y que se ha ido. Llevantando trigo. Y vino y leche. Disfrutando a plenitud. De la cercanía de Dios. Como pudo venderla. Te suena algo parecido. Con alguien que de pronto no está a su lado. Y que un día estuvo cerca. Pero un día vendió la verdad. Y se marchó. No hemos disfrutado. Luego de su amor. No hemos disfrutado. Luego de su fidelidad. Nos ha sustentado. Nos ha dado abrigo. Y mucho más. Muchas más cosas. Hemos recibido de este Dios. ¿Por qué vender la verdad? Cuando hemos recibido tanto de ella. ¿Acaso luego no recuerdas la condición. En que fuimos encontrados. No sé la suya. Pero la mía no era la mejor. Se lo digo con el alma. No era la mejor. Yo llegué a la edad de 18 años. A la ciudad de Bogotá. Queriendo. Soñando estudiar en una universidad. Pero me tocó. Me correspondió vivir unos días muy duros. Y hoy sí. Solo quiero contarlos como algo que pasó. Pero que viví. Yo tuve que acostarme. Entrar a dormir a una pieza. Que tenían alquilada de una tía. Y entrar. Tenía. No podía entrar a dormir. Antes de las nueve de la noche. Porque si entraba. Antes. El dueño de casa se daba cuenta. Y le pedían la piecita a mi tía. Llegué con una caja de cartón. Esa fue mi maleta. Para llegar a esta ciudad de Bogotá. Supe que fue a almorzar por las calles de Bogotá. Sin un abrigo. Venía de tierra caliente. Y almorzar. Almuerzo colombo francés. Colombiana. Y pan francés. Y a veces una sola comida al día. Pero Dios. Dios en su fidelidad. Y en su amor. Me mostró una salida. Se vino. Me buscó. Y me encontró. No descansó hasta encontrarme. Y eso hizo con usted y conmigo. La verdad nos abrazó. La verdad nos amó. La verdad nos tiene aquí. La verdad nos ha puesto en lugares altos. La verdad es todo para nosotros. Aplauda la grandeza de Dios. Yo tengo que decir. Yo estaba en Lodebar. Ni palabra de Dios había en mi corazón. Estaba en tierra de olvido. Como estuvo Mefiboset. Hasta que el rey. Desde el palacio. Preguntó por mí. Preguntó por ti. Porque quiero decirles. La verdad. Este rey. Nunca se ha olvidado. De su creación. Un día el rey preguntó. Hay alguien a que yo haga misericordia. Y alguien levantó la mano y dijo. Hay uno. Se llama Mefiboset. Está en tierra del olvido. Cuántos hemos estado en algún momento en tierra del olvido. Olvidado por todos. Aún por los nuestros. Pero el rey se sigue acordando de nosotros. El rey sigue extendiendo su misericordia. Tráigan a Mefiboset. Tráiganlo acá. Y Mefiboset llegó a la mesa del rey. Y el rey lo hizo seguir. Le dijo. Desde hoy. Comerás en esta mesa. Pero un día el rey se fue a la guerra. Y Mefiboset se sintió abandonado. Y cuando el rey vuelve otra vez. Mefiboset sale al encuentro y le da unas disculpas. Pero salió a adorarlo. Salió a decirle. La vida en el palacio sin rey no es vida. Y yo quiero decirles hermanos. La vida sin el espíritu en nuestra vida no es vida. ¿Para qué vida si Dios no está en nosotros? ¿Para qué vida si Dios no está conmigo? ¿Para qué vida si la verdad no está en mí? Pero déjeme recordar algunos hechos. Del proceso de venta de Judas. Que pone en la lista como el vendedor más fracasado. De la historia humana. Judas es el personaje escogido. Para este momento de reflexión. Pero también fue el escogido por la verdad. Escogido por Jesús para ser su discípulo. Para estar en la junta. Fue el escogido. Escogido por Jesús. Para que estuviera cerca. Para que fuera contado entre los dos. Entre los más cercanos. El que ahora ocupa su mente para de pronto interrogar. Queriendo descubrir si se trata del mismo que estoy hablando. El tesorero. De Jesús. El del lugar de honor. El que sustraía el dinero de la bolsa. Sí. Quiero decirles en esta mañana el mismo. Y déjenme añadirle para que estemos más seguros. El que un día también se acordó de los pobres. Justo cuando una mujer se encontró con la verdad. Y llena de alegría. Esa mujer derramó su costoso perfume. Y Judas tomó la vocería para decir. Qué desperdicio. Hay quienes de pronto sirviendo. Son muy celosos con muchas cosas. Pero a veces en ellos no está la verdad. Y somos más exigentes que lo que pudiera exigir el mismo Dios. Jesús aún así no le desechó. Le concedió lo que en su misericordia sigue dando hoy a usted y a mí. Tiempo para reflexionar. Para valorar la verdad. Y mejorar la relación. Haciéndola sincera con Dios. Judas se negó la oportunidad. Y escogió ser el vendedor de la verdad. Recuerdo. Que ni precio le puso. Solo dijo. Lo que ustedes me den. Eso vale la verdad. Una subasta al parecer fue el medio. Y la máxima oferta llegó a 30 miserables monedas de plata. Suficiente para mover el corazón de Judas. Y continuar en su intención. ¿Cuál? Vender la verdad. Qué fácil camino para intercambiar la verdad. Algunos a precio más bajo. Por un plato de lentejas. Por un momento de alegría. Por un momento de pasión. Se puede perder el gozo. El gozo de la salvación. Jesús un día invita a los doce. Toda la junta a reunión. Judas no puede faltar. Y confirmó también su asistencia. Quizá como la confirmó. Hoy usted aquí conmigo. Y aquí todos nosotros. Para este culto. Para recordar a alguien. Que ya no está. Y que no volverá. Pero que seguro. Un día también les enseñó. Amar esta verdad. Y seguro les dijo también. No la cambien. Pero hoy no están aquí. Judas llegó con la credencial que decía. Amigo de Jesús. Ustedes más que amigos. Ustedes hijos. Ustedes y yo somos los hijos. Tenemos una credencial mayor. Judas ocupa el lugar de siempre. El de privilegio. En la mesa. Es un buen lugar. No sólo para compartir. También pudiera hacerlo. Para el arrepentimiento. Pero no lo hizo. Extendió su mano. Y de verdad creí. Que lo haría para interrumpir al maestro. Y declarar su intención. Pero no fue así. Sólo quería sacar. De su plato. Una nueva bendición. Cuántas veces. Has estado en la mesa. Has sentido cerca a Jesús. Has extendido la mano. Y se ha llevado una bendición. Yo tengo que recordar la mía. La más grande que he tenido hasta ahora. Cuando mi esposa estuvo en ese estado de salud. En muerte. Guillermo entró a verla. Guillermo me dijo unas palabras. Que sé que le salieron del alma. Viendo el sufrimiento de ella. Y me dijo. Ectícor. ¿Por qué no la entrega a Dios? ¿Se acuerda? Pero yo mirándole. Estaba sentado a la mesa. Con Jesús. Y yo dije. Quizás. Puedo extender la mano. Para quitarle otra bendición. ¿Cuántas veces usted y yo. Hemos estado ahí. En la mesa. Y sacamos bendición. Tras bendición. Y atesoramos bendiciones. Pero de pronto le damos la espalda al maestro. Y nos olvidamos de la verdad. Esta mañana yo quiero convocar a todo este grupo de servidores. Hemos comprado la verdad. Por favor no la vamos a vender nunca. Sus bendiciones son nuevas cada mañana. Jesús acaba de señalar con seguridad. Uno de ustedes me va a entregar. Que duro. La frase sigue haciendo eco. Mientras digo estas líneas. Tal vez como aquel día. La tristeza embarga a la mayoría. Jesús aproxima su señalamiento. Al decir. Es el que come de mi plato. Y yo le pregunto. ¿Has comido algún día del plato? ¿Has estado en la mesa? ¿Has comido alguna bendición de Dios? Es el que come de mi plato. Hemos estado en la misma mesa. Y hemos alcanzado las mismas provisiones. Hay del que teniendo la verdad la venda. Bueno le fuera al tal. No haber nacido. Estamos a tiempo. Saca algo más del plato. Si quieres hoy puedes sacar algo más del plato. Pero prométeme. Que te quedarás en la mesa para siempre. Yo he venido a decirles con mi alma. Queremos en la mesa. No vendamos la verdad nunca. Amemos a este Dios. Que ha sido tan bueno para con nosotros. Judas preguntó. ¿Soy yo maestro? Jesús intenta decir. Quiero participarle de la sangre del nuevo pacto. Posiblemente buscando una reflexión de Judas. Hoy estamos anunciando una santa cena. Y me parece que como que si fuera un momento exacto al vivido en la historia. Parece me verle diciendo. Permítame disfrutar un poco más de tus favores. Pero estoy a punto de marcharme. Pero antes quisiera participar de un himno. Y luego darle el último beso. Hay momentos que se llega al punto de pensar. Estar en el último sermón. En el último momento para reflexionar. En el último culto. Jesús. La gran verdad. Conociendo de sus maquinaciones. Y de sus malas intenciones. Agiganta su amor. Cuando sabe que está a punto de marcharse. Cuando sabe que está a punto de darle la espalda. El corazón de Jesús se crece. Se agiganta. Su amor se agiganta para llamarlo. Amigo. Sabe que lo va a entregar. Pero su amor es tan grande. Que le sale una expresión del alma. Y le dice. Amigo. Amigo. Pronto en lugar de la oración. Se convirtió en testigo silencioso. De la traición más grande. Judas se marcha. Y unas miserables monedas lo acompañan. Unas miserables monedas lo acompañan. ¿De qué sirve tener el bolsillo lleno? Si la verdad no está conmigo. ¿De qué sirve tener las bendiciones de Dios? Si el Dios de las bendiciones no está conmigo. Amigo. El corazón que late sin parar. Cargado de dolor. Sus pies quisieran tal vez regresar. Pero su arrepentimiento fue demasiado tarde. La verdad ya no estaba en el templo. La verdad también se había marchado. Las monedas. Las monedas cayeron al suelo. Y quiero decirles. Suenan tan duro. Que aún me retiñen los oídos. Para gritarles a ustedes hermanos. Compañeros. Pastores. Compra la verdad. Y no la vendas. Por favor. Que en nuestros templos. En nuestros corazones. No sean más importantes las monedas. Que la verdad. No sea todo. Retén lo que tienes. Para que ninguno tome tu corona. Yo quiero en esta mañana invitar a un comprometido con la verdad. Que sea capaz hoy de decirle a Jesús. No te cambiaré nunca. Alguien que se coloque en pie. Un servidor. Y venga hasta este lugar. Decidido a nunca cambiar la verdad. No la vendas. No la vendas. Estamos hoy en la mesa. El maestro sigue contando. Ya no con doce. Hoy cuenta con más de setecientos en este recinto. La verdad nos abrazó. La verdad nos alcanzó. No la cambiemos por nada. Ni por nadie. Porque no hacemos un pacto en esta mañana. No. El que esté de pie. Al que está ahí cercano. Dígale compra la verdad y no la vendas. No la vendas. No la vendas. Estamos decididos hermanos. Amar a Jesús hasta que Él venga. Cristo viene por su iglesia. Pero hay que permanecer en esta verdad. Déjame un aplauso en homenaje. A este Dios que ha sido tan bueno con nosotros. Compra la verdad y no la vendas. Hay veces en la vida nos sentimos lejos de Dios. A veces sentimos que las cosas no se dan como queremos. A veces nos sentimos apagados. Pero es cuando viene el amor de Dios y nos abraza. Y es donde Dios nos recuerda. Nos dice que Él nos ama. Es donde Él recuerda que tú y yo somos polvo. Y que a pesar de nuestros errores. A pesar de nuestras fallas. Él no se olvida de nosotros. Qué lindo este mensaje que Dios nos ha hablado. Qué lindo este mensaje que Dios nos ha dicho. Que es importante que nos acerquemos a Él. Muchas personas le buscan. Pero otros no les buscan de verdad. Hay muchas personas que claman a Dios suavemente. Por buscarlo ya. Por protocolo. Pero cuando tú y yo le buscamos de corazón. Él mueve su mano. Y Él nos abraza. Y Él nos arropa. Y Él nos perdona. Así que si en este día te sientes derribado. Te sientes olvidado por Dios. Es momento de levantar el ánimo. De levantar la cabeza. De decir. No, Cristo me ama. Escuchamos esta predicación por parte del pastor Héctor Campuzano. Él vivió circunstancias difíciles. Tuvo que comer muchas veces. Por las calles. No en la calle. Sino por las calles. A veces un solo plato de comida. Y en esos momentos difíciles. Dios estuvo con él. Hay veces nosotros solamente pensamos. Que Dios está con nosotros en los momentos fáciles. Pero qué bonito recordar. Que en los momentos difíciles. Ahí también está Dios. En los momentos donde las cosas no salen como pensamos. Ahí está Dios. Cuando tú y yo nos sentimos abrumados. Ahí está Dios. Así que te invito en este día. A compartir este mensaje. De pronto a alguien que se siente sin Dios. Alguien que se siente sin fuerzas. Alguien que se siente sin esperanza. Alguien que se siente sin anhelos. Alguien que se siente sin la presencia del Señor. Es momento de acercarnos. Y buscar a Dios. Así que voy a dejarte dos predicaciones más. Del pastor Héctor Campuzano. Aquí en la parte de abajo. Te invito a que les me gusta. Suscríbete. Y recuerda que Maná del Cielo está. Para ser de bendición. Todos los días. De lunes a viernes. Siete de la noche. Y domingos a las nueve de la mañana. Con el pastor Juan Carlos Soto Dominical. Y el pastor John Fadio García. Dios te bendiga.